Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy nuevamente veremos un caso reciente de la historia de México que en el momento de escribir este guión todavía sigue sin resolverse. Vamos a escuchar otra historia de femicidio. Vamos a ver el caso de Ariadna Fernanda López. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ariadna Fernanda López nació el 5 de julio de 1995 en la colonia Aviación Civil en el municipio de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Ariadna creció como una niña alegre y divertida, fascinada por el mundo de la música. Adoraba bailar y cantar y era fanática de la música rock. Su banda favorita era The Doors. Era también madre soltera de un niño pequeño, a quien no nombraremos para preservar su intimidad. Ariadna soñaba con algún día tener su propio salón de belleza y ahorraba todo lo que podía para poder llegar a cumplir aquel sueño algún día. Pero la vida de Ariadna sufrió un giro triste cuando su madre falleció de cáncer en 2018. Al no tener padre y perder a su madre, el único sostén en su vida, Ariadna tuvo que hacer algunos ajustes. Tras morir su madre, ella y su hijo pequeño fueron echados del departamento donde alquilaban. Y fue así como se mudó a la colonia Jardín Balbuena, otra zona del municipio de Carranza. Esto fue junto a una de sus mejores amigas con quien compartían el alquiler. Ariadna también consiguió un empleo nuevo como mesera en una franquicia llamada Sixties, donde se venden hamburguesas y comida estilo norteamericana. Fue en aquel trabajo donde Ariadna conoció a Vanessa Flores, quien era una de sus nuevas compañeras de trabajo. Y también conoció al novio de esta persona llamado Rautel Astudillo. Ariadna se volvió amiga de la pareja y rápidamente se integró en su grupo de amistades con quienes se juntaba ocasionalmente. Fue justamente en una salida con aquel nuevo grupo de amigos cuando se vio a Ariadna con vida por última vez. Con esto dicho, pasemos al día de los hechos. El domingo 30 de octubre de 2022, el grupo de amigos comandado por Vanessa Flores y Rautel Astudillo decidió salir a festejar Noche de Brujas en un restaurante llamado Fishers, ubicado en Durango, al 197, en la colonia Roma Norte, a tan solo 10 kilómetros de la casa de Ariadna. Vanessa y Rautel llegaron temprano al restaurante a las 16 y 18 de la tarde para ser más precisos, a la espera de que llegaran los demás. A las 17 y 45 ya habían llegado 7 amigos más de la pareja y en las cámaras de seguridad se ve como agregan otra mesa más para que todos puedan sentarse. Pasaron 15 minutos después de esto cuando a las 18 horas llegó finalmente Ariadna, usando un vestido beige y unas zapatillas blancas. Sin embargo, a pesar de que Vanessa y Rautel llevaban dos horas esperando a que llegaran todos sus amigos, el grupo completo pasó solamente una hora en el restaurante desde la llegada de Ariadna. Las cámaras de seguridad registraron que Ariadna, junto con Vanessa, Rautel y los demás, se retiraron del establecimiento a las 19 y 9 en una camioneta negra GMC. El grupo de amigos se trasladó hasta el departamento de Rautel Astudillo, sobre la calle Campeche, al 175, en la colonia Roma Sur. Fue un viaje de menos de 5 minutos y las cámaras de seguridad de la cochera registraron minuto por minuto cómo el grupo de amigos salió de la camioneta y se dirigió al ascensor. En aquellos videos se puede ver que Vanessa y Ariadna van caminando juntas tomadas del brazo. A las 19 y 17 las cámaras grabaron a los amigos salir del ascensor y entrar al departamento de Rautel. Media hora más tarde las cámaras volvieron a registrar cómo el grupo de amigos se despedía para marcharse. Sin embargo, a Ariadna jamás se la vio salir del departamento. Los familiares de Ariadna comenzaron a intentar contactarse luego de varias horas sin saber nada sobre ella. Los tíos de la mujer llegaron incluso a comunicarse con Vanessa, quien les dijo que esa noche todos habían bebido mucho y que Ariadna había tomado un taxi desde el departamento de Rautel aproximadamente entre las 21 y las 22 horas. El mensaje entero de Vanessa dice lo siguiente. Supongo que fue en Uber, es que todos estábamos pedísimos y según yo me quedé en que la seguridad de mi novio la llevarían, pero ya cuando yo me di cuenta no había nadie y al final me dijeron que no la llevaron porque ella tomó su taxi. Fue tras este mensaje que la familia denunció la desaparición de Ariadna. Días más tarde, el miércoles 2 de noviembre, una pareja de ciclistas se encontró sobre la altura de Santiago, Tepetlapa, el cuerpo sin vida de Ariadna. Una de estas personas era Ricardo Calderón Jiménez, quien publicó en Twitter las imágenes con el fin de poder localizar a su familia y que el cuerpo no se ha enterrado como un NN. En su cuenta de Twitter, que luego fue eliminada, dijo lo siguiente. El día de ayer rodaba en bicicleta con una amiga desde Ciudad de México hasta Tepoztlán. Pasando la pera tomamos la desviación hacia Tepoztlán y un kilómetro antes de la caseta paramos a hidratar y ahí hallamos el cuerpo de una chica de unos 27 años de 1.6 metros aproximadamente. Las fotos han sido recortadas por respeto a la chica y las he tomado precisamente con la única intención de ayudar a su familia a que den con ella. En las fotografías se podían ver claramente los tatuajes de Ariadna, además de los collares que ella usaba frecuentemente. Pero las amigas de Ariadna, quienes encontraron el tuit y verificaron que se trataba de su amiga, también llamaron la atención de que había múltiples moretones en sus extremidades. Tras el descubrimiento del cuerpo, se comenzó con las autopsias y una investigación más exhaustiva. En lo que es investigación, se revisó las cámaras de seguridad, donde se corroboró lo que ya les conté al principio. Pero también se reveló otro detalle. El lunes 1 de noviembre se registró en las cámaras de seguridad del edificio de Rautel Astudillo dos cosas. Lo primero fue que a las 10 y 26 horas de la mañana llegó al hotel el chofer de Rautel en un vehículo blanco. Y esta persona se quedó solo unos minutos hasta retirarse del lugar. Lo segundo fue que una hora más tarde de este suceso, a las 11 y 26 de la mañana, las cámaras del estacionamiento registraron a Rautel cargando en su hombro el cuerpo sin vida de una mujer. A quien colocó en su camioneta, que luego condujo fuera del edificio. Las imágenes no se pueden mostrar sin censura, ya que este hombre literalmente está cargando un cuerpo sin vida en su hombro. Sin ningún tipo de pudor o miedo de que alguien lo vea. Pero mientras la policía encontraba estas pruebas, Rautel y su novia Vanessa asistieron al funeral de Ariadna el 3 de noviembre en el Panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa. Rautel también habló con la prensa durante el funeral, a quienes les dijo lo siguiente. Ayer fui a declarar junto con mi novia, quien estuvo todo este tiempo conmigo y cómo siguieron las cosas. Y la verdad es que fuimos los primeros, por así decirlo, en estar para declarar. O sea, no tengo nada que ocultar. La verdad es que cuentan conmigo para hacer las cosas bien. El delirio de esta persona es increíble. Sin embargo, dos días más tarde, el 5 de noviembre, el teléfono de Rautel se perdió de rastro y el hombre desapareció hasta que se entregó voluntariamente el lunes 7 de noviembre en el estado de Nuevo León, a casi mil kilómetros de distancia de la Ciudad de México. También fue detenida Vanessa por una posible participación en el hecho. El abogado de Rautel, Marcos Grifaldo Padrón, declaró que su cliente cree en la justicia mexicana y quiere llegar a la verdad sobre lo ocurrido. A pesar de que todas las pruebas apuntan a que Rautel y Vanessa fueron los posibles asesinos, dentro de la propia investigación del caso hay fragmentaciones y desacuerdos. El fiscal general de justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, determinó el 4 de noviembre que la causa de la muerte de Ariadna había sido intoxicación alcohólica y broncoaspiración, ya que el cuerpo presentaba altos niveles de alcohol en sangre. La Fiscalía también dijo en su reporte que no había señales de violencia física o sexual en el cuerpo de Ariadna, ni que había otras drogas en su cuerpo. Sin embargo, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que la causa de la muerte se trató de un traumatismo múltiple, el cual, debido a la gravedad de las heridas, debió haber sido infligido por al menos dos personas. Tras esta nueva autopsia, con un resultado completamente diferente, la Fiscal Godoy solicitó a la Fiscalía de Morelos que se entregaran todos los archivos, documentos y pruebas de esta investigación para que sea continuada por la Fiscalía de la Ciudad de México. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal Carmona Gándara de intentar encubrir el caso, ya que tenía conexiones con Rautel Astudillo, al compartir negocios en el estado de Morelos. No hay ningún encubrimiento o interés. No conozco a Astudillo y no sé quién es esta persona. No conozco a ninguna de las personas que tienen que ver con los hechos que se investigan. Tenemos el mayor de los respetos por la Fiscalía Hermana de la Ciudad de México. Sin embargo, han tenido conclusiones apriorísticas. Ellos, hasta este momento, no conocen la necropsia del equipo de Morelos y, sin embargo, se han aventurado a descalificar ese trabajo. Igual si hay cámaras de un chabón cargando un cuerpo, medio que no hay mucho más que hacer. No hay ninguna resolución extra. Por otra parte, con el paso del tiempo, se revelaron más mensajes intercambiados en aquellos días donde Ariadna estaba desaparecida. Vanessa le escribió a una de las amigas de Ariadna diciendo que aquel día la había visto triste, planteando así la idea de que podría haber sido un suicidio. Otro de los mensajes que se filtraron fue una conversación entre Vanessa y Rautel el 2 de noviembre, donde él escribió Me da miedo todo esto. Está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles. Este caso es muy reciente. Ocurrió hace poco tiempo. Y todavía se encuentra abierto. En estos momentos, Rautel y Vanessa están en prisión preventiva a la espera de un juicio. Pero creo que las cosas están bastante, bastante claras. Al menos en el sentido de que, evidentemente, Rautel tiene algo que ver. Ya después, si la novia Vanessa hizo algo, permitió que pasaran cosas, ese es otro tema. Pero definitivamente no se puede negar que este hombre le haya hecho algo a la mujer o que al menos lo haya encubierto. Como les digo, es muy reciente y por eso quizá el video se haga muy corto. Pero me lo pidieron bastante, así que decidí simplemente hacerlo. Cuando el caso se haya resuelto o haya actualizaciones importantes respecto al juicio, lo voy a poner en el canal. Voy a hacer un video de actualizaciones y poner todo lo que reste directamente ahí. Díganme qué opinan. Díganme qué opinan. Quizás saben algo más. Más que nada, mi público mexicano. Quizás esté más enterado. Así que si quieren, déjenme comentarios con esa información. Así que hasta acá llegamos con el video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!